buenas tardes buenas noches soy sandro prime y bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez os traigo otro nuevo juego que se llama stranded deep es un juego de supervivencia en el que básicamente estás perdido en el mar y hay un montón de islas en las que pues tienes que craftear diferentes cosas sobrevivir conseguir comida tener mucho cuidado con el mar porque hay un montón de depredadores va a ser un poquito complicado sobrevivir vale no sé nada más lo he probado antes un poco y es que te explican cómo llegas en el mar te subes a un bote y vas a una isla y ya en la isla pues empiezas a craftear las las primeras cosas y luego pues hay cosas para investigar hay barcos hundidos debajo del mar hay un montón de cosillas vale y nada vamos a hacer el primer comienzo la primera toma de contacto y lo mismo que los demás en caso de que os guste el juego y queráis que suba una serie o que suba más vídeos pues me lo dejáis puesto en los comentarios y y vamos a ello vale así que vamos a empezar aquí vamos a darle nueva partida vale modo jugador se puede jugar jugador o modo cooperativo la normal fauna normal hombre fuerte permanente no el punto de igualdad anterior a la muerte pues vamos a darle pues empezamos aquí estamos en un avión ahi va hay en un avión ah todo por culo ah 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 Llega el bot pesado Ah, vale Que solamente creo que había que ir a la balsa Vale, te subes a la balsa y ahora empieza Uy, un tiburón Un tiburón martillo, en fin Vale Pues nada, aparecemos aquí en nuestra En nuestras botes a movidas Tenemos por ahí ¿Qué mareo? Vale, tenemos ahí una isla Que sería a la primera a la que iríamos Vale, un tiburón Y tenemos venda, brújula y raciones Vale, aquí tenemos un ancla Vale, aquí está el remo Y me parece que O sea, pero Uy Vale, y aquí con el remo Tiramos Y nos vamos a la isla Visto por aquí que rondaba antes un tiburón martillo Y nos salimos Y nos salimos Colocamos aquí nuestro remo No Colocamos el remo Mantén pulsado para... Ahí está Y ahora Ah, vale Hay que hacer un poco de caso a las indicaciones Vale, y así ya lo tenemos aquí Así no se lo lleva la corriente Vale, mira, un cangrejito Estos cangrejos son unos cabrones Porque te muerden Te pican si te acercas Vale, recoge los recursos que encuentres en la isla Colador para abrir el inventario Vale Con el tablador tenemos nuestro inventario Y luego pues por aquí podemos coger cosas Pues cogemos piedras Aquí vemos piedras Usa C para abrir el menú de fabricación Con el C tenemos la fabricación Y podemos hacer una herramienta de piedra Fabrico una herramienta de piedra en el menú de fabricación Vale, vamos a ver si se supone que La tenemos aquí Vale, resalta la receta del cuchillo refinado en el menú de fabricación Vale, cuchillo refinado Refinado cuchillo Pulsa para destacar la receta Y fabrica un cuchillo refinado Vale Otra peculiaridad que tiene es que como tenemos el inventario muy limitado No podemos llevar todas las cosas Por lo que mira, seleccionamos aquí pulsando la Q La soltamos aquí en el suelo ¿Veis? Luego por ejemplo cogemos esta Y la soltamos Y nosotros al estar aquí cerca Y le damos al menú de fabricación Al fabricarlo nos detecta lo que hay justamente al lado ¿Veis? No tengo en el inventario la piedra Pero sí me deja construir el cuchillito este pequeñito ¿Vale? Porque lo detecta aquí Por lo que claro Vamos por ahí Conseguimos un montón de materiales Y lo soltamos aquí Luego evidentemente pues ahí Se pueden craftear Esto, cajas Para guardar las cosas y demás Así que vamos a ir recogiendo por aquí Mira esto Esto es tela Aquí una estela Ya me ha muerto Que pasas por al lado y te pica Ahora aquí ya hay Esto se puede coger Y un pollo Esto sí se puede coger Aquí hay una establina de madera Que también se puede coger No se encuentra Seguro que me han enviado algo A ver Vamos a ir a sentar las cosas Había una manera de ver el reloj Ah sí Con la F vemos el reloj Bueno Vale este Efecto de esta intoxicación Vale me he intoxicado ¿Veis que tengo la piel roja? Un puntito Pues me he intoxicado por Por la cosilla esa Ahora saber Cómo me he desintoxico Vale Pues a ver entonces Saltamos aquí Todas las piedras Saltamos el balón Saltamos la madera La tela La saltamos también aquí Vale Y nos hacía falta Cuerda Vale Que ahí tenemos Nuestro cuchillito Y cuerda Si no me equivoco Era cortando Por aquí Mira Aquí tenemos Una guaya O no sé qué es eso A ver Era Agos de yuca Con esto me parece Que conseguimos Fiebra Y para poder hacer Cordeles Creo A ver Vale Tenemos amarros Vale Creo que con uno nos valía Si con uno nos valía Entonces Vamos aquí donde tenemos Tengo que refrescarme Será Insolación Hola Vamos aquí Nos damos un pequeño manito Vamos a coger esto No sé si los peces Los puedo atrapar Vale Insolación Sigo teniendo Vale Insolación quitada Ahora hay que ver Cómo nos quitamos La La intoxicación Vale Aquí nos acercamos Y darle al hacer Y Vamos a coger Esta frutita Esto lo soltamos Por ahí Y tenemos Nuestro cuchillo Mata un cangrejo También puedes pulsar Para agacharte Vale Con esto nos agachamos Y recoge el cuchillo Con un No recoge el cangrejo Con un cuchillo refinado Vale Vale Nos acercamos aquí Toma ya Usa para recoger Para pelar Vale Mantenemos la E Lo pelamos Y hemos conseguido Pequeño carne de cangrejo Claro Porque un cangrejo No llega Ni para Ni para las muelas Vale Fabrico una fogata Fabrica leña Encindo la fogata Con la leña Muele la carne de cangrejo A la fogata Para cocinarla Vale Entonces Fogata yo creo que estaba aquí Fabrico una fogata Que esto Estos son Cuatro Rojas No Tres rojas Y un fuego Este Que son como Cuatro palos Vale Los palos Pues evidentemente Habrá que Cortar aquí Vamos a cortar esto Vale Ya está Vale Vamos a subir A nivel Así cortamos Lo que es El tronco Vale Vale Ya lo tenemos Ah sí Vale Pues a ver Entonces Vendríamos aquí Que veríamos Que es el tronco Vale Este también Creo que lo soltamos Y me imagino Que esto Vale Pero a lo mejor Con eso Podemos hacer Un montón de No No podemos hacer Amarras Y eso A ver A lo mejor Hay que soltarlo Y hay que darle golpes Así Vale A esto le damos golpes Y lo convertimos En En piezas más chiquitillas Hoja de palmera Y a ver Con la hoja de palmera Se puede No Tampoco Ah vale Pero con la hoja de palmera Se puede hacer refugios Vale 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 Entonces Las tenemos aquí De momento No las vamos a coger Vamos a Eso sí Talar Este árbol Vale Conseguir las cosas Es también un poco Intuitivo Vale No es de directamente Cortas un árbol Y del árbol Pues ya tienes Los palos que necesitas Sino que Se cae el árbol Luego conviertes un tronco Y luego los troncos En palitos Vale Mira Aquí tengo los palitos Son cuatro Y nos Uy no Ah vale La hoja de palmera Que cogerlos Sí Y con esto Hacemos una fogata La fogata La ponemos ahí Y se supone Que si nos ponemos al lado Nos detecta la fogata Vale Y Tenemos aquí Tres piedras En el nivel uno Y por qué no me deja Vale Vale Aquí he hecho esto Pero no me deja Bueno Fabricación destacada A lo mejor Tiene que haber espacio ¿Verdad? No No me deja Y no le entiendo Por qué no le deja Fabricarle Vamos a ir a por línea A lo mejor Con las piedras No sé cómo voy Con las estadísticas No sé si todavía No puede ver ¿Vamos a cortar otro árbol? No Fabrica leña Pero leña tenemos ¿Leña no era esto? Fabricarle Refinar cuchillo En torcha Ah vale Hay que cortar Hay que cortar otro árbol Tener los Vamos a cortar Hay que cortar este Conseguir el tronco Conseguir los Tronquitos esos Pequeños Y con los dos Hacemos leña Y a lo mejor Con Encinad la forma Ahí está Va un poquito lento Con el cuchillo Luego te puedes hacer Hachas Y va mucho más rápido Aquí directamente Más datos Ah bueno claro Porque el tronco Lo corté Hay que dar un coco Vale Está todo El coco Creo que podía Viver Vamos a soltar ¿Dónde están Nuestras hojas Que pagan aquí? Vamos a soltar Todas las hojas De palmera aquí Y teníamos esto El coco Lo ponías En el suelo Bueno Coco portable Claro Creo que no había Que cortarlo todo Para beber agua Vale Vamos a ver Entonces Hacemos leña Enciende la fogata Espera esto A ver Si yo me llevo Tres rocas Puedo hacer Que no puedo hacer Vale Pulsa Lea 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 Venga Lea 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 Que se enciende El fuego Que se enciende El fuego Ahí está Ja Toma ya Vale Une la carne Al cangrejo Mira que chulo, pero no puedo hacer una fogata, no se por que no puedo hacerla, a lo mejor. El coco abierto, claro, y el coco me lo cogí. Ahora voy a coger un poco, golpeé el coco con un cuchillero para abrirlo. Vale, yo ahora soltamos esto, soltamos esto, soltamos esto. Y yo ahora como, como como yo ahora, se supone que ya es uno, ¿no? ¿Dónde he cogido? No sé si me lo he comido crudo o no. Bueno, pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí. Esto ha sido un poquito así la toma de contacto. Lo poco que he jugado, esto es lo que hice también. O sea, no he avanzado más, no he crafteado más, no sé cómo va. Pero bueno, lo vamos descubriendo. Lo dicho, si os ha gustado, dejádmelo puesto en los comentarios para que pueda hacer una serie. Y lo dicho, darle like, suscribiros si no lo estáis, compartirlo con vuestros amigos en caso de que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!